¡Ostuyo! Esa me ha arrojado ¡Joder, tío! ¡Hay gente por favor! ¡Qué pesado, loco! ¡Párate! ¡Cuidado, cuidado! Vale, fuera uno Se lo han cargado ahí Tengo miedo 21 al arbolito ¡No, tiro! ¡Vamos, uno fuera aquí! ¿Uno ha herido aquí? ¡Vente! ¡Voy, voy, voy! ¡Noventa ha muerto! ¡Buenísima! ¡No queda un nudo! El arbolito sin escudo está una bala Literalmente, ¿eh? ¡A una bala! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me curo, me curo! ¡Es que me estoy curando! Vale, vale No, es que él también está una bala ¡No, estoy sin bala! ¿Ya se ha curado? ¡48 de escudo le he quitado! Estas son, yo creo ¡Muerto! Vale, ¿quién nos queda? Uno Y a saber dónde está Creo que está por donde el drone ¡Ahí! ¡Ahí, buenísima! Vale ¿Pero un poco no? ¿21? ¡21? ¡Muerto! ¡Buenísima! Es que le he planeado y entonces tú has metido el cohete, ¿sabes? ¡Riteis! ¡Ayuda, chaval! ¡Pero qué bueno que soy! ¡Y subo de nivel, chaval! Escucha, y yo también Primero, 370 Luego, he tirado el vasocazo y se estaban curando ¡Pum! ¡Frencazo! ¡Uno, fuera! ¡Qué bueno que soy! ¡Tú que luego ya vamos! ¡Frencazo!